Estas pinzas perras no se utilizan en nuestra industria porque estas rompen el bronce. Usted quiere apretar o apagar o que sea con esta pinza, no se utiliza. Esta rompe y tira levadas y esas levadas se meten en su mano. Estas no las utilicen, por allá hay una emergencia a lo mejor por ahí en el caso de que se le metió algo por ahí que quiere agarrar. Entonces, sí, pero ¿Eres la industria por robar? No, así que a la altura. Luego, tenemos las Sheet Metal Aviation. Estas se llaman Aviation Snips. Snips o cortadoras de metal. Hay derechas, hay izquierdas. Hay centradas. Hay una que da vuelta a la derecha, otra que da vuelta a la izquierda y estas son centradas para cruce de metal. Esto se utilizan mucho para hacer figuras necesarias como las cajas, los plenos, los cebollos para poder cortar los productos y meterlos. Esta letra, muy servicial. Esta es, esta llave se le llama Service Branch. Esta sí comprela. Y varias porque todas las roban. Los mismos, los mismos se van perdiendo. Este es el Service Branch. Este es el Service Branch. Si se fijan, aquí trae el adaptador, que es el que entra a las vándulas King de los refrigeradores, perdón, para los condensadores residenciales. Aquí trae, y da a la derecha a la izquierda, y su medida va desde un cuarto hasta tres octavos. Hay otras que son para refrigeración, que es desde un cuarto hasta media, dependiendo la capacidad de la vándula. Pero estas sí las compren, sí comprenlas. Luego, compre un set de estas. En México le llaman rompitos. Pero este es, es, básicamente, esta es, básicamente, una, una, este, roca, eh, de avance. Tiene sus medidas aquí. Tiene sus medidas desde un cuarto, siete, dieciséis, media, así. Y va usted abriendo los hoyos como se va necesitando. Una vez, yo mandé a uno de mis calantes y le dije, eh, abriendo los hoyos de media, ya. Y le di esta y lo digo, y digo, no, 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 sí. Era, una de estas tenía yo para hasta una pulgada y media, pues, a la boca, así, parece un rojo, así. Pero tenía un mes, y yo le dije, era el media, y él le dio todo, una uva y media. Y le dije, que, pues, oye, qué hiciste, lo digo, sí. tú dijiste te dije de media porque ahí trae las marcas no te debes de pasar de ahí ahí trae las marcas si yo te digo que hay un marzo 4 hasta ahí estas son bien caras la forma correcta de utilizarse esta no se pone en alta velocidad en el palado utilice siempre un aceite para cortar venden aceites para cortar se llama si yo fuera a ustedes yo lo apunto un cariño es para que el corte salva suavecito y la el filo de esta troca no se ameje porque una vez que la ameje está la gota crece como los 80 pero de buena calidad si claro si claro con los lugares de Lennox o Newark quedan las dos entonces esta es la marca si compra ustedes de China luego lo truenan luego los range pipes este es un range pipe ok en México les llaman de Stilson 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 era la marca está como cuando el otro día dije que al donde está el tanque de las minas cuando les dije que a este tanque no le dijeran frío no se llama frío se llama refrigerante refrigerante de 22 no se llama frío esto no voy a decir porque resulta que nosotros agarramos bodismos de las marcas por ejemplo muchos dicen trae la magia si pero puede ser un tipo o puede ser un pero no es ese es un talado talado le pasó a mi hermano cuando recibió aquí este se lo llevaron a trabajar al jardín a cortar el jardín y luego le dice mi tío váme el tector el tío se le va el chingar con el ese a cortar y todo ella regresó yo vio parado mi hermano y yo le digo ¿qué pasó? ¿no te he dejado el toro para cortar? sí 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 hermano pinche tiempo la gente yo no vio un pinche favor de ella ella le decía este es el toro resulta que hay una marca de cortadoras que se llama toro y nosotros los paisanos a favor le acomodamos los mismos y ellos pues eso digan no mames es una cortadora decente ¿verdad? y nomás porque ahí decía toro y mi hermano se queda todavía sin tío igual como los nombres que le llaman al glower al glower le dice el proa ¿qué es eso de proa? así le dicen los arreeros a esta es la proa no le dicen proa a esa cosa para cultivar su nombre original en inglés se llama cultivator pero ellos le dicen calavera oh trae la calavera lo que pasa es que anteriormente en en la en la en el trabajo en la cafetería los masos tenían los chicos japoneses entonces ellos sabían decir cultivator entonces ellos no le tenían ya dice que calavera trae la calavera y de ahí para acá le pusieron en ese calavera yo no le he acumulado un montón de nada a la cortadora al trimmer o al agger que le llaman los paisanos le dicen chirimica 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 que lo que voy que de este por ejemplo el refrigerante este ok la marca es una compañía grande que ellos sacaron junto por el 1960 junto con General Motors o la compañía manufacturera de de motores de vehículos sacaron este refrigerante que se llama frío pero porque así le nombraron frío y era para refrigerante R12 y el refrigerante R22 pero entre todo el mundo ya todos dicen el frío pero no es la manera correcta el frío le corresponde solamente a R12 y al R22 o más no hay 134 ni el 410 no utilice la palabra correcta tráete refrigerante 410 tráete refrigerante el 134 tráete refrigerante 404 no utilice la palabra frío el día un amigo médico me dijo la vacuum yo le lleve la vaca no esta no la otra vacuum pump porque eso se llama pompa de vacío vacuum pump no confundan una cosa con otra utilicen los términos adecuados que eso traete maquilla pasa de maquilla no eso es una de las marcas que salieron y tal como nuestra industria también muchos conocen como al sellador de fugas de luto lo conocen como blanco no se llama blanco se llama pub silver independientemente de quien vaya hecho ya de esa forma nosotros estamos llevando siempre los nombres correctos ok llaves allen siempre deben de traer desde las más pequeñas hasta las más delantes este tipo de llave allen que viene en esta configuración no las compre son muy esnogosas estas no utilicen estas estas que pueden ustedes darle en cuenta bien tienen varias medidas ok las chamalax estas se llaman chamalax se llaman peritas y perras ok esta es la marca chamalax pero porque se llama chamalax porque tiene canales canalitos donde va aumentando de vida y ahí se laquea por eso se llama chamalax ese es el nombre correcto de este ok ahora usted compre su herramienta conforme vaya poniendo pero ahora en esta clase se dieron cuenta el primero era el player maker el otro era para expandir el swagger así le llaman swagger 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 tool un player maker y el otro es un two vendor muy importante que si no con ese poco verdad para dar los medios y con esos guantes con esos lentos bien profesional usted estas son las compre insuladas porque la mayoría de las veces vamos a trabajar con voltaje así que compre las insuladas ok aquí viene aquí dice que estas este son perrísimas están hechas en Alemania y viene por sus medidas y dice hasta que voltaje puede adaptar es de tener la capacidad de insulación hasta mil vueltos si no te va a pasar nada utilizas este tipo de ok ya desde lo demás lo vamos a estar comprando poco a poco ok ¿cuál era la herramienta número uno? ya lo traen si no lo han comprado cómpralo herramienta número dos el marco no lo necesitan ahorita pero si pueden compren uno de esos por lo menos baratito baratito uno de esos cuatro de barca uno o tres queda recovery machine ok la va a necesitar más adelante cuando ya empiece a hacer pero vaya a ser un maridadito son rico porque están caras de forma que se va a comprar ustedes que va a gastar unos tres cientos más o menos ¿verdad? y guarda bien luego enseguida ¿cuál era número cuatro? ¿cómo era vacío? número cinco número seis la sacocha número siete volador de tubo y ya después las demás herramientas pero son las más importantes ok así que así que ¡Gracias!